Música Llegaste cuando menos lo esperaba Llegaste cuando más necesitaba Llegaste como un rayo de luz a mi corazón Me encanta cuando dices que me amas Son letras que me llegan en el alma Yo quisiera saber si tú sientes igual Que te quiero como nadie en este mundo había querido Música Me encanta tu sonrisa, me encanta tu mirada Tú te suma y notizas y las caricias en la cama Quisiera yo decirte en esta canción Que me gustas de hace tiempo, vives en mi corazón Porque te quiero como nadie en este mundo había querido Música Y te quiero como nadie en este mundo había querido Música Música Me encanta tu sonrisa, me encanta tu mirada Tú eres una y notizas y las caricias en la cama Quisiera yo decirte en esta canción Que me gustas de hace tiempo, vives en mi corazón Porque te quiero como nadie en este mundo había querido Porque te quiero como nadie en este mundo había querido Música 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 Música